Capítulo 11. Ese mismo lunes a la noche entró un mail a la casilla de correo de Esper. En el asunto con mayúscula decía instrucciones. En realidad entraron cuatro mails. El primero decía instrucciones, dos eran spam y el otro que decía Hugo, era el de su madre. Esper detuvo la flecha del mouse en el primero. Estuvo una eternidad con la mirada fija en el asunto. Finalmente movió la flecha hacia abajo y eliminó los dos spam. Abrió el de su madre. Ya sabía de qué se trataba porque había estado hablando con ella el domingo. Ceci, la madre de Esper, estaba empeñada en que Esper fuera al viaje que organizaba la escuela, un campamento en Mendoza. Desde el principio de año había estado hablando y hablando para convencerlo. Esper no quería. Ese viaje no le despertaba ningún entusiasmo. La madre de Esper no se cansaba de repetirle que tenía que hacer un esfuerzo para integrarse a su grupo. Que el campamento era un recuerdo imborrable y que ella hablaba por experiencia. La primera vez que el colegio organizó un campamento fue cuando ella estaba en quinto. Había estado en todos los preparativos y al final no había podido ir. Lo decía así, sin decir nada más. Solo que no había podido ir. Nunca hablaba de por qué no había podido ir. Nunca decía que un mes antes de que se fueran de viaje había saltado la noticia de que ella estaba embarazada de cuatro meses. Y menos que menos hablaba del escándalo que se había armado en todo el pueblo y de que le habían echado del colegio y que por eso no había podido ir al viaje. No, llegaba hasta ahí, hasta que no había podido ir al viaje. Esper conocía su propia historia. Antes, cuando era más chico, le había hecho muchas preguntas a la nana. Y cuando venía a visitarlo, también a su mamá. Cada vez que su madre había sacado el tema del viaje, él esperaba que agregue la frase, una frase más. Algo como, en lugar del viaje llegaste vos y me alegraste la vida. Pero no, hasta ahora nunca había agregado una frase más. Así que Esper empezaba a sentirse realmente culpable por haberle arruinado el campamento a su madre. A Esper el viaje le importaba un pepino. Lo único que deseaba de verdad era irse del pueblo. Sacando a la nana, no se sentía bien con nadie, ni siquiera con dolo. El único motivo que hacía que cada mañana se levantara para ir al colegio era saber que a fin de año terminaría noveno y que se iría a vivir a Rosario con su madre. Ella se lo había prometido. Cuando termines noveno, prometido. Las promesas de su madre nunca habían sido muy confiables, aunque ahora estaba cambiada. A Esper le parecía que ahora estaba bastante más confiable. El domingo, por ejemplo, había cumplido todo lo que había prometido. No es que lo hiciera a propósito, pero las cosas casi nunca salían como ella decía. Sin embargo, ese domingo había ido a almorzar al lugar que le había prometido a Esper y después había ido a ver las películas que Esper había elegido. No eran grandes cosas, pero Esper las valoraba enormemente. Habían ido a una cantina que estaba cerca del departamento de Ceci. Ahí preparaban las milanesas más grandes que Esper había visto en toda su vida. Eran más grandes que el plato. A Esper le encantaba recortar todo el volado de la milanesa que sobresalía. Tenía que concentrarse mucho porque había que cortar prácticamente en el aire. Encima de la milanesa venía una torre de papas fritas y arriba un huevo frito. Tengo que hablarte de algo importante, le dijo Ceci mientras Esper recortaba los bordes de la milanesa. Estaba contenta, siempre estaba contenta la madre de Esper. Era de esas personas que siempre estaban de buen humor, pero ese día estaba más que contenta. Esper pensó que iba a volver sobre el tema del campamento. ¿Te acuerdas de ese chico del que te hablé, el de la moto? Sí, ¿se murió? No, Ramón, no se murió. Se llama Hugo, me invitó a salir. ¿Y? Y salimos, va, dudó. Bueno, sí, salimos. ¿Y? Y que quiero que lo conozcas, Ramón. Es tan divino, estoy tan feliz, tan enamorada. Ya vas a ver. Ramón, te va a encantar. Esper no interrumpió la delicada tarea de recortar la milanesa para que le quedara de igual tamaño que el plato. Ni siquiera levantó la vista. Ya la había escuchado a su madre decir lo mismo millones de veces. A Esper siempre le había fascinado hablar con ella. Cada vez que volvía al pueblo en colectivo, después de visitarla los domingos, se sentaba en el último asiento para no molestar y le hablaba a su grabador tratando de recuperar cada palabra, de todo lo que había charlado durante el día. Ceci lo trataba más como un hermano menor que como un hijo. No le alcanzarían los dedos de la mano, como decía la nana, para contar las veces que su madre había estado enamoradísima. Pero no le duraban los novios. No tenía suerte, decía ella. Lo que más le molestaba a Esper era tener que compartir un domingo con algún novio que su madre quería presentarle. Pero lo bueno era que al domingo siguiente, o a más tardar al otro, ya se había separado. Si Esper preguntaba, por ejemplo, a Miguel, Ceci, Esper le decía mamá. Siempre le había llamado por su nombre. Entonces Ceci le contestaba cortito. Ya fue. Esper la pasaba realmente bien con su madre y no veía la hora de irse a vivir con ella. Hubo un periodo en que se quedó grabado en el corazón de Esper como un periodo negro. Esper no pensaba nunca en él. Era una nube oscura y nada más. Cuando Ceci quedó embarazada, tuvo que dejar el colegio. Cuando Esper nació, estuvo solo unos pocos meses con él, los que necesitó para terminar el secundario en la escuela nocturna. Después se fue a Rosario a estudiar a Boasía y Esper quedó al cuidado de la nana. Esper no volvió a ver a su madre hasta que empezó primer grado. Vaya a saber por qué a Ceci se le había ocurrido caer ese día porque nunca había aparecido, ni para los cumpleaños, ni para las fiestas, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni nada. Nunca en seis años Esper había visto a su madre. No sufrió su ausencia porque estaba la nana. Para Esper la nana había sido su madre aunque siempre hubiera sabido acerca de Ceci. Las veces que necesitó saber algo no hubo mentiras. Siempre tuvo respuestas verdaderas. Aunque Esper se daba cuenta de que hablar de Ceci le resultaba doloroso a la nana. La única vez que había preguntado por su padre, la nana le había dicho que era un músico, que no podía decirle más porque no sabía más que eso, que era un músico y que se había ido. Esper no tenía muchos amigos. Dolo era su amiga más cercana. Cuando Ceci volvió, volvió para irse otra vez. Así que para Esper su madre era una ausencia lejana con la que no tenía mayores conflictos. Se convirtió en una ausencia cercana. Ahora su ausencia se notaba más. Se notaba en los actos de la escuela, en los cumpleaños. La notaban sus compañeros. Sabían por qué la habían visto, que Esper tenía una madre que siempre estaba ausente. Fue entonces cuando comenzó a formarse la nube oscura. Sus compañeros empezaron a desparramar todo tipo de versiones acerca de por qué su madre estaba ausente. Se encontraba con papelitos en su cartuchera y notas en su mochila. La madre de Ramón está presa. La madre de Ramón estrola. Eso había sido en quinto grado. Tu mamá no va a venir al acto porque trabaja en un prostíbulo. Esper, que ya era Esper, había visto a Federico Andrade escribir la nota en su cuaderno durante el recreo. Estaba furioso. No sabía qué quería decir. Brostíbulo. Más tarde, cuando llegara a su casa, iba a buscar brostíbulo en el diccionario y no lo iba a encontrar. Pero en ese momento no tuvo ninguna duda de que no sería nada lindo. Tan lleno de bronca estaba que no esperaba, que no pudo esperar la hora de salida. Ni siquiera el próximo recreo. Enfrentó a Federico Andrade justo cuando todos entraban al salón. ¿Qué? No lo sabía, le dijo Federico Andrade. Ni él mismo imaginó que iba a reaccionar así. Sacó un golpe que sorprendió a Federico y lo dejó tumbado en el suelo. En ese preciso instante entraba la señorita. No sé. Se volvió loco, dijo Federico en la dirección. Me pegó así porque sí. Y eso era lo que todos habían visto, incluso la señorita, que de repente Esper le pegó una piña a Federico y punto. Esper no dijo nada en su defensa. Ni se le ocurría mostrar la nota en el cuaderno. No dijo nada de nada. Ni siquiera contestó a las preguntas de la directora. Se quedó mudo. Federico Andrade volvió al aula y Esper se quedó en dirección hasta la hora de salida. A la salida Federico Andrade y sus amigos le dieron a Esper la paliza de su vida. Por buchón le dijeron. Esa fue la última vez que Esper reaccionó a alguna agresión. Esa vez entendió, no con el razonamiento, entendió de una manera que no sabía explicar, de la misma manera en que entendía que a la nana le resultaba doloroso hablar de Ceci. No podía explicar por qué lo sabía y en qué se basaba para pensar así, pero estaba seguro. Y esa vez estuvo seguro de que para sobrevivir tenía que pasar desapercibido. Si es que eso era posible. No enfrentar, dejarse llevar por la corriente, borrarse. Esper ya había terminado de recortar el sobrante de la milanesa y ahora cortaba un pedazo de pan para mojar en la yema tibia del huevo, que estaba en lo más alto de la torre de papas fritas. Te voy a mandar una foto por mail. Ya vas a ver la pinta que tiene. No era que se estaba por morir, preguntó Esper al mismo tiempo que masticaba la miga teñida de amarillo. ¿Qué? Resucitó. Ay, sí, Ramón. Parece un milagro, dijo Ceci. Ceci era enfermera de terapia intensiva en un sanatorio. Había abandonado abogacía al poquito tiempo de haber ingresado. No le gustaba. Después de andar sin rumbo durante varios años y de intentar decenas de carreras y cursos, finalmente se había recibido de enfermera. Este chico del que hablaba Esper había llegado prácticamente muerto al sanatorio después de haber tenido un accidente con su moto. Y Ceci hacía más de cuatro meses que lo cuidaba. Salimos a comer un sándwich a la cafetería del sanatorio, dijo Ceci muerta de risa. Genial. Si todo sigue así de bien, dijo cruzando los dedos de las dos manos, cuando termine la rehabilitación piensa venir a vivir conmigo. Esper sintió que el piso de la cantina se rajaba como en un terremoto. Se apuró a hablar justo en el momento en que tragaba el pan mojado al huevo y se ahogó. Se puso rojo. Ramón. ¿Cómo va a vivir con vos? ¿Dónde? Si no hay lugar. Ya vamos a encontrar una solución. No te preocupes tanto. Te di la plata para la cuota del viaje, ¿no? Esper definitivamente se hundió en el piso rajado de la cantina. Destruido. ¿Cómo podía tener tanta mala suerte? Si el idiota ese resucitaba, se iba a vivir con su mamá. No habría lugar para él. El departamento que alquilaba Ceci era de un solo dormitorio, tan amplio como un placar. Abrió el archivo adjunto que le enviaba a su madre en el medio y apareció Hugo, el resucitado. Posando en una moto que Esper no sabía distinguir, pero por la cara que ponía el idiota resucitado debía ser una moto importante. Esper miró la foto unos segundos y movió el mouse hacia el icono de eliminar. Después subió el mensaje que decía instrucciones en el asunto y lo abrió.